Manos a la obra señores, el dios dorado nos está esperando ¿Dónde está fuego? ¿No debería estar aquí? ¡No! ¡Se están despertando! ¡Es un mago! ¡Estoy mueriendo prueba! ¡Mi espada! ¡Trata de no romperla conmigo! ¡Tu guerrero no pierde el pie con un samba con máquina! ¡No te preocupes! ¡No le diré a nadie! ¡Tienen que esquivar a los mejorados! ¡Aplasten esa mosca! ¡Sé que son demasiados! ¡Concentrémonos únicamente en los que quieren cuar! ¿Hace cuándo que fabrican robots? ¡Tenemos que encontrar a Collor! ¡Si está detrás de esa barrera mágica, debemos concentrar nuestra atención ahí! ¡Más fotónico! ¡Está potenciando a su equipo! ¡Tienes que cortar tu conexión! ¡No inventen! ¡Ya le vacié como dos cartuchos! ¡Uno magneticosan en fuerza ¡Ya debemos estar cerca del igual, ¿eh? ¡Ya debemos estar cerca del igual, ¿verdad? Un guerrero no pierde tiempo Luchando a sus máquinas La bestia mecánica se queda sin extremidades Este adversario está muy bien prometido Como cuantas veces te he salvado el pellejo Ya me lo he contado El sacerdote mejora sus habilidades El volador le va a poder con la fe Estúpido robot gigante Ruth, ayúdalo Hay que atravesar el escudo de fe Perdemos el tiempo No puedo creer que mi espada no pierda estilo Apuesto a que eres aún más letal sin ella ¡Tranca rescate! ¡Soy yo! La verdad molestamos haciendo dais ¡Es enorme y es venerable! ¡Debemos desplazarlo! Un guerrero no pierde tiempo su cambio con más de las ¡Todos en posición! ¡Está bajo un hechizo de violencia! ¡Cuidado! ¡Más vale salir de tu camino! ¡Ay! ¡Ya me hacía falta estallar cosas! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Apenas estamos marcándole la pintura! ¡La solución es sencilla! ¡Debemos acabarlo primero! ¡Y ahora que sigue el intercambio! ¡Prepárate para sufrir! ¡Hay que atravesar el escudo de fe! ¡Perdemos el tiempo! ¡Ahora, namora! ¡Eso debe doler! ¡Oigan! ¡Ese robó de gaste resiste mucho daño! ¡Aquitas bestias asquerosas! ¡Espérate! ¡Drax! ¡Aquí está un hitter! ¡Acazo! ¡No tan un daño! ¡Intentar no morir! ¡No hay nada! ¡Tranquilo! ¡Aquí estoy, Drax! ¡Lántas en la cruz! ¡Debemos seguir adelante! ¡Que les suena! ¡Listo! ¡Listo! ¡Isto niño no logra romper su percasa metálica! ¡No sé cuánto que fabrican robots! ¡Seguro se prepararon para esto! ¡Sólo intentaba despertarlo! Todavía no llegamos, pero pronto, ¡tú sigue despertándolos! ¡Puesto a que no los invitaron a la fiesta! ¡Bien por mí! ¡Las máquinas de la muerte pueden quedarse fuera esta vez! ¡Todos alerta! ¡Todos alerta! ¡Resiste, amigo! ¡Wil, haz algo! ¡Mira, Will! ¡Direccióname contra esos inertos! ¡Tenemos que encontrar a Raker! ¡Todo habrá sido en vano! ¡Orlox nos guiará! ¡Si lo encontramos! ¡Esto puede ser un problema! ¡Oh, ya que este enemigo es demasiado periódico! ¡Wil, cuidado! ¡Está potenciando a sus amigos! ¡Eso no me gusta! ¡No, no hay miedo! ¡Regresamos a trabajo! ¡Es momento de retomar mi fuerza! ¡Todos, ayúmpense! ¡Madre, Dios salvó! Tiene razón, nos están dando una paliza. Parece que son superiores. No aguantaremos mucho más, Peter. ¡Señores, por favor! ¡Esos tontos no nos derrotarán! ¡Somos mejores! ¡Sí, carajo! Así que vayamos a enseñarles a estos imbéciles quiénes somos. ¿Quién está conmigo? ¡Estoy contigo, Peter Pee! ¡Vamos a hacerlo! ¡Yo me encanto! ¡Ya debemos estar cerca del usuario, ¿verdad? ¡Por qué no nos guiará! ¡Ya lo hagan! ¡Si lo encontramos! ¡Sí, créeme! ¡Eso lo confiaste en un minuto! ¡Atrácalo, Bruce! ¡Lo veo! ¡Felicidades a los dos! ¡Fue una maniobra impecable! ¡Hazgo genial! ¡Una fábrica de robots asesinos! ¡No quiero estar aquí cuando todas esas cosas se activen! ¡El Volador fortalece tu equipo! ¡El Volador está a pesar de todas las cosas que tenemos el tiempo! ¡Esta es la nave de los horrores! ¡Ah, por eso debemos destruirlas! ¡Se vivía en feca! ¡Viste! ¡Ja! ¡Lancenlo a sus máquinas infernales! ¡No van a intimidar! ¡Todo el lugar es la definición de intimidación! ¡Una migraciosa fuerza! ¡Hazte eso! ¡Hazte eso! ¡Dale las pelotas, Rocket! ¿Y ahora qué, Peter? ¡Venga! ¡Arriba, amiguito! ¡Hora de la venganza! ¿Dónde está Warlock? ¿No debería estar aquí? ¡Préciate! ¡No es Warlock! ¡Esta es todo Warlock! ¡No es 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 Warlock! ¡Ay, quería yo sin ti, mi Rocket! ¡Oye, Will! ¿Quieres ver? ¡Puedo! ¿Y por qué una taza de café? ¡Son demasiados! ¡Ah, rayos! ¡Súbilo robot gigante! ¡Tengo sed de tentanza! ¡Ve por ellos, libres! ¡Todavía no he llegado al fuego! ¡Pero acabó de irme! ¡No me siguen desgando! ¡Me voy resistiendo! ¡Ayúdame en camino contigo, Grandulón! ¡Pero que ahora es Bar-Bank! ¡No me siguen desgando! ¡Ya le lo hicieron con dos cartuchos! ¡Ve ahí ahora! ¡Brag! ¡Aguanta amigo! ¡Druck! ¡Un rango! ¡Ve ahí ahora! ¡Brag! ¡Aguanta amigo! ¡Deberíamos pasar al armamento pesado! ¡Lanzamos, Jack! ¡Esta es la nave de los horrores! ¡No imaginé que frenarían! ¡Debemos seguir adelante! ¡Yo tiene razón! ¡Esa cosa caerá con fuerza! ¡Estoy poniendo a prueba mi espada aquí! ¡Trata de no romperla con los malotes metálicos! ¡Atención atrás! ¡Ya fue tu! ¡Suéltalo, maldito gigante metálico! ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quieras! ¡Ya fue tu! ¡Tengo estos juguetitos que ya me fueron por probar! ¡Resiste, Rocket! ¡Soy yo! ¡La verdad no le estamos haciendo daño! ¡Muévete! ¡Haz algo! ¡Vamos bajitas, Gamora! ¡Soy contigo, Grandulón! ¡Alguien puede ser el destino de fe! ¡Ventemos el tiempo! ¡Eliminé a otro, Aleluyo! ¡Que divierte cazar a los débiles! ¡Yo te cubro! ¡Que vuelen por los aires, Rocket! ¡Vaya que este enemigo es demasiado persistente! ¡Esta es la nave de los horrores! ¡Estoy listo para terminar con esta pesadilla! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Para eso estamos aquí! ¡Tenemos que encontrar a Reykjeroz! ¡Tenemos que encontrar a Reykjeroz! ¡No doble a su compañero! ¡Y a Nikki! ¡No le fallaremos esta vez! ¡Me hace recordar a las fábricas de Hartford! ¡Odio este lugar! ¡Que tu furia se dé poder, criatura peluda! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! Debería ser como el cómplice, ¿verdad? Sí, pero primero debemos conseguir acceso. ¡Levitamos! ¡Se está curando a los demás! ¡Ey, eso no es justo! ¡Ay, ya me hacía falta esta ya hermosa! ¡Le dieron a Drax! ¡Ayúdalo! ¡Drax! ¡Drax! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ese idiota está mejorando a sus amigos! ¡Esto no te dolerá! ¡Órale a la criñería pesada! ¡Es imposible llegar ahí con todo ese maldito posante de la fe molestando! ¡Vamos a conectarnos uno por uno! ¡La próxima ronda la invito yo! ¡Kron! ¡Kron! ¡Llévanme a ustedes! ¡Kron! ¡Sotánico está curando a sus amigos! ¡Ey, ya! ¡Rayos! ¡No van a atacarte tan fácilmente! ¡No! ¡Kron! ¡Sí que es aquí donde fabrican a sus ratones! ¡Wing! ¡Tenemos que desconectar estas cosas! ¡Estoy en ellos! ¡Hazlo más rápido! ¡Necesito algo de espacio, Kron! ¡Ahora qué, Peter! ¡Se vale! ¡Potencia a todos los demás! ¡Así que existen! ¡Tocamoslo bajo tierra! ¡Problema solucionado! ¡Listo! ¡Otra promesa más destruida! ¡No estés triste! ¡Siguen llevándoles el sueño eterno! ¡Piensa en algo rápido, Twins! ¡Me hace recordar a las fábricas de Hardwall! ¡Odio este lugar! ¡Que tu furia te dé poder, criatura peluda! ¡Funcionó! ¡Ahora limpia y repítelo en el otro! ¡Y estaremos dentro! ¡Aquí se flanquen! ¡Aquí se ve! ¡Vamos! ¡Todo siempre, ápito! ¡Aquí se ve! ¡Dale, A4B! ¡Aquí se ve! ¡Vamos! Por ahí, Warlord. Un segundo, estoy pidiendo que nos lleven con el Doradito. Sujetense bien, ¿entendido? Al dron, no al doradillo. Gran unificador. Maldita sea, abajo todos. ¿Al fin vinieron a confrontar al cautivo? ¿A castigarlo por haber caído tan bajo? Cierra la boca de una vez. Por disparar. No lo hagas. No podemos luchar desde aquí, Argym. Llegas. En la víspera de nuestra ascensión. ¿A qué? ¿A quitarnos todo una vez más? ¿Yo? Dime que te quité. ¡Mi fe! Y no solo la mía. Abandonaste al rebaño. A la iglesia que ayudaste a construir. Nos hiciste creer que nuestro Dios estaba muerto. Y al perderte, perdimos la esperanza de recuperar a los nuestros. Pensé que... ¡Prometiste devolverme a mi hijo! Solo comprometí mi compañía. Tú seguías la subjugación. Cometí muchos errores, pero no puedes culparme de tu obsesión. ¡Basta! ¡Basta ya! La verdadera encarnación divina espera. Tú no eres nada. Solo una sombra desvaneciente. Pero incluso tú puedes sentir la luz. Escúchame. Pon fin a este horror. ¡Reyker! ¡Guardianes! ¡Rompan mis ataduras! Reyker está preparando su ritual de la estabilación. ¿Rocker, puedes liberarlo? Si no hay de otra. Déjame adivinar. El poder de Reyker resultó ser más peligroso de lo que creías. Poco importan ahora los errores del pasado, hija de Thanos. Pronto la fe ciega brotará en el rebaño de Reyker y alimentará el fanatismo. Vamos a hacer esto todos juntos. ¿Verdad? Sí. Ok, señores. ¡A trabajar! ¡Rápido! El tiempo no perdona a nadie. Podría ponerlo de nuevo ahí. No me tientes. Si Magus consigue una forma física, sus deseos insaciables consumirán a toda la creación. A menos que tú te lo comas primero. Es una sobresimplificación. Debemos de poner a la entidad que domina a la damisela. ¿Pero qué será de Nicky después? Si su luz aún fulgura está perdida, disolviéndose en un sueño. Drax aceptó la promesa y nosotros logramos sacarlo. Estaba listo para quedarme. ¡Will, se termina el mundo! ¿Lo recuerdas? ¡Rápido ya! ¡Regocíjense! Llegaron justo a tiempo para el milagro. Gran unificador. Confía en que los contendrás para que sean testigos. Sí, señor. ¡No! 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 ¡Mi señora! ¡Enfrenta su pesar! ¡Cumpla la pobreza! ¡Monstruo! Mantis… Mantis… ¿Dónde…? ¡Huyo de Espechehorter! ¡Glut! ¡Ve si puedo! ¡Peter! ¡Peter! Podemos salvarla. ¿Puedes oírme? Te necesitas, Peter. Solo sigue mi voz. Aún no es tarde. ¡Aún no! ¡Aún no es tarde! ¡Aún no y espíritu! ¡Ven a mí! Solo un poco más. Sigue mi voz. Papá. Papá. Levántate, papá. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que preparar todo. Mamá llegará pronto. ¡Vamos, arriba! ¿Nikki qué? Por fin. Oye, ayúdame. Mamá volverá pronto para almorzar y quiero que todo sea perfecto. ¿Nikki? ¿Su cumpleaños? ¡Es hoy! ¿Lo olvidaste otra vez? ¿Papá? ¿Papá? Mira, sé que esto te parecerá raro, pero... Genial. Entonces, ¿me ayudas a organizar todo como dijimos ayer? Necesito ayuda con el holoproyector y con el pastel. Ya tenemos el regalo. Quiero que todo esté perfecto para cuando vuelva. ¡Nikki! ¡Feliz cumpleaños de parte de Nikki y Peter! ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Lo encontraste? ¡Sí! Bien, ponlo con el resto. ¡Perfecto! El regalo. Ponlo en la mesa. ¿Importa acaso qué digo aquí? Se lo compramos juntos. En Nowhere. ¿Recuerdas ese callejón de artistas al que fuimos donde vio esa pintura de Krillard que tanto le gustó? Lo tomaré como mi respuesta. Genial. Bien, ahora falta el pastel y el proyector. Ok, ¿Nikki? ¿Y si te digo que nada de esto es real? Obviamente no. No está bien centrado o algo. ¿Puedes arreglarlo? Sí, claro. Aún así es genial. ¡Está fantástico! Estaba segura de que lo había arruinado un poco. Hablando de horrores... Sí. Es Hala y el sistema estelar alrededor. Y creo que no olvidé ninguna luna. Es hermoso, Miki. El pastel tiene que quedar perfecto. ¿Esto no les resulta extrañamente conocido? Ay, no. Lo encargué en el planeta panadero. Esa parte fue extraña. Obvio no. ¿Podríamos hablar? Creo que no. ¿Qué tal se ve? Parece que estás entregada a la promesa. Gracias, papá. Te quiero. Santa madre. Peter. Abre la puerta. Ya viene, mamá. Yo me encargo de que todo esté perfecto. Tú abre la puerta. Probabilidad es más que adversa, ¿cierto? ¿Cómo haré que Miki entra en razón? ¡Papá! ¡La puerta! Ah, qué bueno que te encuentro. Esto es una locura. Miki está atrapada. Nada de lo que digo importa. Tenemos que llegar a ella para ayudarla. Peter. Lo sé. Necesitamos un plan. Necesitas. Ok, ya sé que tengo mucho que compensar, pero... Peter. Pero si vamos a hacer esto... Estoy muerta, Peter. Sí, pero... No muerta, de verdad. ¿O sí? Escuché tu voz. No, tú me trajiste aquí. Te estoy viendo, Corrid. Ves un espectro. La gema del alma tiene parte de mi espíritu. Pero nada de eso es real. Lo resolveremos. Quizá haya un modo de... No. Tienes que centrarte en ella ahora. Ayúdala a aceptar que no volveré. Solo... Ojalá me lo hubieras dicho. Decirte que... Que Nikki... Y yo... Es mi... Hace doce años. Ay, Peter. Ella es mi hija. Su promesa no es real. Sí, pero esa parte sí lo es. No, tú y yo en Mercurio. Recuerdo esa noche... Yo igual. Pero ella no es tu hija. No es mi hija. No entiendo. Nikki es huérfana. Durante la guerra, el Consejo de los Cris reunió a todo aquel que no fuera de sangre pura. Ni quién es, entonces. Era tan chiquita. No dejé que la mataran. Entonces... No soy... Su padre. Al menos no su padre. Wow. Ok. No quiere decir que no te necesite. Tiene que dejarme ir. Lo intenté. No me hace caso. Tiene que hacerlo. El cumpleaños, los regalos. Lo que sea que la mantenga. Atada a una versión falsa de mí. De nosotros. Destruye esa ilusión. Y que entre en razón. Sabes que no estoy capacitado. Sí, lo estás. Te lo ruego, Peter. Lo sé. ¿Dónde está mamá? Era ella. ¿Verdad? No va a venir. Claro que va a venir. Seguro ese... Era Carlos. Diciéndonos que mamá llegará tarde. Así que tengo tiempo de encontrar la música perfecta. Destruye la mentira. Destruye la mentira. Por favor, solo hazme caso, Nicky. ¿Podemos hablarlo después del cumpleaños de mamá? Tu madre no va a volver. Nada de esto es real. No estés jugando. Llegará en un minuto. No, cariño. No lo hará. No intentes arruinarlo. Oye, ¿a ti qué te pasa? Lo siento, Nicky. ¡No! ¡Basta! 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 Lo arruinas todo. Mamá va a venir. No es real, Nicky. Nada de esto es real. ¡Te odio! Tú no eres mi papá. No eres mi... Sí, no lo soy. Sí, no lo soy. Lo siento. Lo arruinaste. Lo arruinaste todo. Mamá iba a volver y... Lo único que quiero es poder verla. Lo que sea que entre por esa puerta no es tu mamá. Tú no lo sabes. Hay mucho que desconozco. No sé cuándo cerrar la boca para que no me arresten. No sé cómo consolar a una niña cuyo dolor justificado puede llegar a destruir la galaxia. Pero esto... La promesa, Nicky... Es solamente un engaño. No tiene que ver contigo. Lo sé. Y no fingiré que entiendo lo que estás sintiendo exactamente. Ni yo sé lo que siento en verdad. Es algo... que pesa. Pero está vacío también. Puedo verla, pero en cuanto me concentro, yo... Tendré que vivir así siempre. No lo sé. No es igual para nadie. Pero no hay otra como tu mamá. Ella te quería muchísimo. La extraño mucho. No me importa que no sea real. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Aunque signifique preparar el mismo pastel por toda la estúpida eternidad. Solo el hecho de creer que volverá es mejor que admitir que nunca lo hará y que... todo es culpa mía. Si no lo hubiera distraído. Sé lo que intentas hacer. Yo hice lo mismo. Te aferras a la culpa y piensas en lo que sucedió en lugar de... No es lo mismo. Y aunque fuera así... Lo sé. Es que... no es fácil verte pasar por lo mismo que yo. Si pudiera, volvería al pasado y hablaría conmigo mismo. ¿Habrías hecho caso? No. Seguramente no. Podría ser ella. Solo tú puedes rechazar la mentira. Lo que ves no es tu madre. No es ella. Creo que es algo maligno que quiere devorar toda la galaxia. Y sabes que tu madre no era de las que... devoran galaxias, pequeña. Pero no importa lo que crea porque esta no es mi promesa. No puedo destruirla por ti. Así que imaginemos que la horrible cosa detrás de la puerta no es mi madre. Estoy contigo. Aún no sé cómo... Cómo alguien puede... Ahora tendré que destrozar pasteles todo el día. Romper cosas es muy catártico. Pero... Hay otras maneras. ¿Qué haces? Es algo que... me enseñó mi madre. Lo que haces es encender una vela para rendir homenaje y... recordarla. Obvio, no es magia ni nada que le devuelva a alguien la vida, pero... al menos es un gesto. Un pequeño gesto frente a un evento muy malo. no podemos hacer más. No dejo pensar en el alabador. Estaba enojada conmigo. no estaba enojada, sino preocupada porque te amaba mucho. Ey. Pase lo que pase. No estás sola. ¿Ok? Gracias. Pero hay algo que sí tengo que hacer sola. Por todos. No, niña. Debes volver a... ¡Aléjate de mí! ¡No! 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 ¡Arde en la luz, Spectro! ¡Eh, dicho raro! ¡Ah, rayos! ¿Cómo vamos contra eso? Si no podemos, Warlock estará frito. ¡Céntrense en el séquito de Raker! ¡Ah, rayos! ¡No te habías nacido tan vivo, eh! ¡Cruz! ¡Lo necesito a todos! ¡Aquí no! ¡Sin festín! ¡Fanáfitos! ¡Cuidado conmigo! ¡Estos sacerdotes son personas, ¿acaso? ¡Están en infinito! ¡Anda la rey, que es! ¡Mi tío! ¡El de la Sotana está haciendo más fuerte al resto! ¡Liquidémoslo! ¡Así deja de... ¡Quiero verte algo! ¡Extracción del alma! ¡Debe... ¡Detenerse! ¡Ese fue un aterrizaje por todos! ¡No, atrás que te maten! ¡Esta esponja de balas tiene que ver... ¡Las estrellas! ¡Café! ¡Esto es mejor que una taza de café! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Amercate! 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 ¡Está desorientado! ¡Hay que derribarlo! ¡No tienes que decirme los dos veces! ¿Qué? ¿Vamos a dejar que cure a sus amigos? ¡Es preciso dejar que la necesidad inmediato! ¡Suficiente! ¡Una aterrizaje! ¡Amercate! ¡Amercate! ¡No! ¡Amercate! ¡Amercate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ahora, todos morirán. Sí, otro día, con más calma. ¡Dispárenle! ¡Esto tiene mi fuerza! ¡Despárenme, no sientan! ¿Qué son de esas luces? ¡En una tensión! ¡La fe levantó! ¡Mi fe no puede flaquear! ¡El te usó! ¡Rócate los granulores! ¡Mi fe es cristal! ¡¿Dónde atrás?! ¡La corrupción! ¡Esto se traga la hermana! ¡Venga, arrójalo! ¡Pero mi creencia está poderosa! ¡Si lo logramos, seremos vampuros! ¡No hay demasiadas conferencias de prensa, por favor! ¡Imposible! ¡No estoy seguro! ¡Todos, agrúpense! ¡Estamos juntos en esto, Quinn! ¿Ven la cara que ponen cuando me ven rebanando desde las alturas? ¡Ja, ja, ja! ¡O la que ponen cuando se dan cuenta de que Gruz nos va a acabar! ¡Sí, jamás pensé que diría esto! ¡Pero es divertido luchar con ustedes! ¿Saben qué veo al mirar el campo de batalla? ¡Los veo a todos ustedes! ¡Y quedo maravillado! ¿Cómo que hipnotizado? ¡En serio! ¡Con ustedes tengo ganas de luchar todo el día! Así que, ¿qué les parece si los acabamos a todos, eh? ¿Quién está conmigo? ¡Los hombres! ¡Vamos, hombre! ¡Los hombres! ¡Si lo logras, habrá punto! ¡La corrupción! ¡Será un desayo, un publicista! ¡Hace mucho que no apuñaló a alguien! ¡Ay, te duele! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Rocker! ¡Se viena! ¡Toma eso, Faze! ¡No hay que nada que haga, fiesta! ¡Se veniza diez menos que quiera! ¡Mi frente! ¡Ya no te escuché! ¡Faz la luz ya, hechicero! ¡Grasificador, por favor! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ya son listas! ¡Cuando quieras! ¡Oh, Dios! ¡Sienta en mi ira! ¡Mintió! ¡Mintió! ¡Y ahora que sigues, Peter Quill! ¡Rodeanos, Quill! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Encénganos! ¡Encénganos! ¡Contén a Warlock! ¡Nosotros nos ocupamos de Vengen! ¡Ahora! ¡El glorificador está distrindo! ¡Y así es como se hace! ¡No! 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 ¡No cuando estoy tan cerca! ¡No! 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 ¡ Te mintió Nos mintió a los dos Mira Mira bien Mi niña Lo lograste Lo trajiste de vuelta Lo trajiste de vuelta Ahora ante ustedes, su benevolente, guardián de la galaxia. Está hecho. Ok, ok, no estuviste mal. Nope. ¿Nos vamos? Nuestro público nos espera. ¿Entonces ganamos? Por supuesto que sí. Deberíamos salvar la galaxia más seguido. Cuenten conmigo. La próxima les prometo no intentar destruirla antes. Tú no hagas más promesas. Nos ganamos esto, muchachos. Disfrutémoslo en grande. ¡Gracias! 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 ¡Ahí estás, hijo de perra! Hay demasiado que discutir del informe canino No necesaria Caso Serrano Guardián de Galaxias Acero no Tuvieron ayuda también ¿Quiénes son estos tornuitos? Si guardián busca más trabajo Cosmo siempre perseguir problemas Creo que lo que necesitamos ahora Es un buen paseo Bien hecho, instructor ¿Y tus delicados amigos? ¿La dama me considera delicado? ¿Y quién es este delicioso caramelito En su dorada envoltura? ¡Ah! ¡Qué asco! Yo, Lady Helvender Lamentamos la pérdida de tantas bestias Pero honramos su sacrificio Murieron protegiendo a su manada Se fueron ¿Regresarás a Zegnar 9? Antes debemos construir un hogar digno para Fun O devorará a cada criatura de mi mundo Si vuelve a escaparse Échanos un grito Y te haremos un buen descuento ¡Ustedes! ¿Recuerdan algo de lo que sucedió aquí? Una fiesta galáctica Sin reparar en gastos Si hay alcohol, dentro Y muy ruidosa Espera, ese es Draxel Solo dime Drax ¿Y esa? ¡Urjala! ¡Es Gamora! Queridos invitados Se perdieron de lo más legendario de la vida ¿Eh? ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Qué bestia salvaje! ¡Fluido repugnante! ¡Estúpida criatura! ¡No saluda a otro de los guardianes de la galaxia! ¡Era! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué es lo que dijo? Que te mostrará tu habitación Pero no tenemos una libre, troncote No, mi loco ¡Ya! ¡Tú déjale la tuya! Tengo cosas muy importantes en la mía. Me alegra que el final sea este y no el otro triste. ¿Cuántos finales tristes habría? ¡Un chorro! Después de ti. No, tú primero. No, no, yo insisto. No, yo insisto. ¡Después de ti! Este inútil concurso de modales entorpece nuestro avance. Y por eso... deberías ir primero. Bien, entonces... yo atravesaré el fastidioso vestíbulo. No, 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 no